Por un momento y medio. Consobería, señor presidente. Si un tren, un aeropuerto o una rejillería son obras tan importantes para el país como para considerarlo de seguridad nacional, este movimiento que surge en Puebla es por mayor motivo de considerarse como orden de seguridad nacional, pues se trata nada más y nada menos que de la supervivencia de los habitantes de los pueblos originarios. Nada, su cosmovisión, con cogonía propia de cada pueblo, de la comunidad, de la preservación de nuestros auténticos que somos humanos mismos y de sus descendientes. He recibido una cantidad enorme de amenazas, intimidaciones y acusaciones que la denuncio aquí desde esta tribuna por el enorme trabajo que estamos realizando y que para nada agrada alto poder económico y político en la liberal que vamos a obtenir en nuestro país y en mayor cantidad de nuestro estado de Puebla. Por eso no puedo callar, no soy yo, es la uno del pueblo la que habla y hay que querer escuchar. He entregado mi vida etera a esta misión y los conservadores podrán amenazarme todo lo que quieran, pero desde aquí les digo, desde esta tribuna, que ni de mis frías y nuevas manos me podrán arragar las baterías y las esperanzas que un mundo más mundo para mis hermanos y mis hermanos y un hombre libre, casi mil hombres con el mismo espíritu de libertad vuelven a nacer. Muchas gracias, compañeros.